Una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, arroba R Sonora FM. Teléfono en cabina, 6622-220141. WhatsApp, 6628-472364. Sitio web, www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora, cada vez más viva, cada vez más pública. El pterigión es un crecimiento extraordinario del color rojo y blanquecino de la conjuntiva invasivo a la córnea. Puede afectar al lado externo de uno o ambos ojos. El pterigión es indoloro. Sus síntomas son lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y enrojecimiento en los ojos. Una de las consecuencias de no operar el pterigión a tiempo es el tamaño de la cicatriz en la córnea y mayor nivel de astigmatismo que provoca la visión borrosa. Atiéndase con los expertos. Clínica Swan. Láser, visión y spa. Atención personalizada del Dr. Marco Antonio Swanson. Boulevard Morelos, número 13, Colonia Constitución, en Hermosillo, Sonora. Comuníquese con nosotros al teléfono 6622-109088. Esta mañana en Vidas Vecinas, platicaremos con la psicóloga Gladys Eliseth Díaz-Mendivil de las personas pasivas agresivas. También nos acompañará la presidenta de Escritores de Sonora Asociación Civil para hablarnos del vigésimo aniversario 2004-2024 de esta Asociación de Escritores de Sonora. Además, tendremos cápsulas de interés, finanzas con Fernanda Castro, el Consejo Compartido, el Rincón del Sartén con Enrique López e invitados y en la música, Joaquín Sabina. ¡Bienvenidos! Ya estamos en Vidas Vecinas. Aquí iniciamos. Comenzamos un espacio para comprobar que nuestras vidas están más unidas de lo que pensamos. Cada día es una coincidencia de hechos que entrelazan nuestra historia cotidiana. Radio Sonora presenta Vidas Vecinas con Cintia del Villar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¡Feliz lunes! ¡Bienvenidos! Estamos en Vidas Vecinas. Soy su amiga Cintia del Villar. Siempre, siempre agradecida con su preferencia, con su sintonía. ¿Sabe qué? Con su confianza. Gracias por estar con nosotros. Y esta semana le vamos a dedicar Vidas Vecinas al municipio de Ures. Ures, oficialmente heroica ciudad de Ures, es un pueblo mágico del estado de Sonora y es cadesera del municipio del mismo nombre. Ures está ubicado en el centro del estado y colinda al norte con Aconchi. El significado de la palabra Ures es la luz del saber de sus hijos y sus moradores, ya que Ures está considerada como la cuna de la educación superior en Sonora. Ures es reconocida internacionalmente por su cultura y debido a eso, en Francia se le reconoció a Ures con el nombre de la Atenas de Sonora. 11 de la mañana con 3 minutos. Estamos en Vidas Vecinas. Comparto con usted la forma de hacer contacto con nosotros. Recuerde que por WhatsApp puede marcar al 6628 47 23 64. En cabina el número es 6622 22 01 41. Y vía Twitter también podemos interactuar en arroba Cintia mayúscula de LV y Yar. De verdad, me va a dar mucho gusto, por supuesto, saber de usted. Tenemos la frase del día de hoy y dice así. Es de Johan Casper Lavater. Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Unos consejos prácticos para alcanzar inteligencia y sabiduría. 11 de la mañana, 4 minutos. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra primera invitada. Está con nosotros la psicóloga Gladys Eliseth Díaz-Mendivil. Con ella vamos a platicar de las personas pasivas agresivas. La entrevista en Vidas Vecinas Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal tu fin? Tranquilo, descansado. Fíjate que mi mamá y mi papá festejaron 52 años de casados. ¡Qué maravilla! Su fiestona y tú no querías ir, pero bueno, ¿no? Un ritual de volver otra vez a dar sus votos. Muy bonito, la verdad. Qué bonito se siente, ¿no? Sí, muy lindo. Fíjate, a mí me tocó presenciar el aniversario 59 de mis señores padres que fueron los últimos que celebraron juntos. Ajá. Y cada año, cada aniversario, pues sí, era un logro importante y era fiesta y todo, pero qué gran ejemplo para las nuevas generaciones sobre todo, el aguante de ambos. Y todo lo que se construye detrás de una pareja, ¿no? Que está consolidada, pues hijos, hijas en este caso, ¿no? Los yernos, los nietos, bisnietos, o sea, familia. Sí, sí, papá, empezamos dos y ahora somos que hubo, ¿cuántos, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu papá, tu mamá? José de Jesús Díaz Galavís y Alma y Dalia Mendivil Galindo. ¡Wow! Pues a los dos, muchas felicidades desde acá. El reconocimiento a su permanencia como pareja, por supuesto, y el gran amor que se han profesado a lo largo de tantos años. Gracias. Gladys, ¿qué tema que nos ocupa el día de hoy? Esas personas pasivas, agresivas, ¿cómo las podemos identificar? ¿Qué es una persona pasiva, agresiva? Fíjate que son personas que aparentemente, vamos a decir así, se portan bien, pero atrás de ese comportamiento bien, hay un tipo rebeldía de no querer hacer las cosas. O sea, es como si hacen como que hacen, pero no hacen. Ok. Como que quieren, pero no quieren. No se comprometen. No se comprometen. Dicen, por ejemplo, si tú dices, hay como varias características, ¿no? Que me gustaría ir mencionándolas. Claro. Este, son personas que utilizan, por ejemplo, mucho el sarcasmo. Ay, es que, o sea, nomás lo dije de broma, que tú no servías para nada, estaba jugando, pues. Ya cuando se torna difícil, sacan el juego. Sacan el juego, es un sarcasmo, todo es una broma, este, que simple, ni al caso. Son ambiguos. Un día, pues, te dicen, sí, sí, yo te ayudo. Y luego al otro día, oye, lo hiciste. Ay, se me olvidó. Y el olvidarse también, se podía considerar, es como una característica. Le encargas cuatro cosas y te traen tres. Ok. Híjole, se me olvidó la cuarta. ¿Para ser importantes o cómo? No, es como en esta, que quieren hacer y no quieren hacer. Como ese tipo, te digo, rebeldía en la que ellos expresan de esa manera. Era, generalmente tienen algunos problemas con la autoridad, este, este tipo de personas. Este, echar la culpa a los otros. Es que, ¿sabes qué? Siempre que quiero hacer cosas por ti, no sé por qué me sale todo mal. O sea, tú tienes la culpa. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, entonces tú te quedas así, o sea, te sientes mal. O, ¿sabes qué? No sé por qué. O sea, lo que tú me pides o lo que tú me dices siempre se me olvida. No me acuerdo. Este, no, no. Es que tienes mala suerte. Tienes mala suerte porque yo quiero hacer las cosas y nunca me salen bien para ti. Hijo de él. Ajá. Este, tardanza crónica y olvido, ¿no? O sea, se tarda, oye, ¿me puedes ayudar a sacar la ropa de la lavadora? Porque se me va a humedecer, a apestar, lo que sea. Ah, sí, ahí voy, ahí lo hago. Y ahí voy, ahí lo hago, ahí voy. No lo hacen. Y nos dieron. Y después, dice, terminas haciéndolo tú, generalmente. Sí. Y entonces dice, ay, ya lo iba a hacer. O sea, es que tú todo quieres rápido, todo quieres pronto. No me tienes paciencia. Este, así eres tú. Ni modo, pues, te gusta hacer las cosas. O sea, por desesperada. También hay algunas personas que no expresan como la hostilidad, o el enojo, ¿no? Por decir algo, quedamos de vernos a las 11, llegaste tarde. Y yo te digo, no, no, no pasó nada. O sea, ni modo. Ya estoy aquí. Ya estás aquí. Pero a la siguiente que nos citamos, llegó tarde, ¿no? Vengativos. Como vengativos. O sea, porque, ¿cómo? Pues, no, no me voy a quedar con eso. Entonces, tú la ves pasada y dime algo, y dime algo, tú la ves pasada, llegaste tarde, ¿no? Oye, hasta nos reímos de eso, pero. No, pero cuando lo vives. Sí. Sí, sí, sí. Todos conocemos a alguien. O sea, también el miedo a la autoridad, ¿no? O sea, mi jefe siempre es horrendo, tiene la culpa de todo, me trata mal, me ve feo, a mí me encarga todo. O sea, como que, pero a veces ni es así, pero así lo interpretan ellos, ¿no? Como que este miedo a la autoridad. Este, también a la competición, ¿no? Cuando, es que a mí nunca me han puesto de jefe, y yo tengo muchos años, y he hecho muy buen trabajo, pero bueno, ponen aquel que seguramente alguien lo puso ahí. Qué raro, ¿no? Qué extraño, no sé por qué sucedió eso, ¿no? Este, también tienen miedo a la intimidad. Este, pueden hacer cosas como para demostrar que están en una relación, pero cuando te acercas y les preguntas, oye, pero en verdad, o sea, si quieres estar conmigo, me quieres, ay, si estoy aquí, ¿qué no? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? O sea, no son capaces de decir, sí, sí te quiero mucho, sí me gusta que estés aquí, disfruto. No, ay, o sea, no hago cosas para demostrarte que te quiero. Gladys, estoy asustada. Ay, me estoy identificando con alguien. No, no, es que hay muchas personas cerca de mi vida que son así. Y que uno lo piensa que, una piensa que es como, pues es que sí es, es bromista, o es sarcástico, o así, claro. A ver, te voy a hacer, antes de que sigas, una pregunta que puede causar gracia, pero es seria, ¿eh? Sí. Es hereditario. Trae carga genética, o se adopta de acuerdo a lo que ven desde chiquitos los niños. Ajá, son varias cosas. Nosotros nacemos de alguna manera con un cierto carácter, por decir así, ¿no? Temperamento. Temperamento, con, vamos a decir, heredamos, no solamente el color de los ojos, sino a veces heredamos asuntos incluso inconclusos, heredamos temas familiares, y también lo aprendes como un mecanismo de defensa. Generalmente las personas que son pasivas, agresivas, lo han aprendido también. Es como decir, es que mi papá siempre fue así, o sea, mi papá, todo era broma, todo, o sea, no podía tomarse nada en serio. Bueno, vamos a, ¿qué te parece si hacemos pausa? Ay, qué, qué bárbaro, me encanta que seas una persona tan responsable, dice Gladys, el corte, la identificación ya es hora. Vamos a regresar con nuestra invitada Gladys Celicet Díaz Mendíbal, psicóloga, ya ve, bien, propia, por supuesto, y después vamos a continuar con el tema y con ella, pues también tengo la forma de darle el contacto de nuestra invitada Gladys Celicet Díaz Mendíbal, su número es 6621-19-0085, 6621-19-0085. Once de la mañana, doce minutos, regresamos, estamos en Vidas Vecinas. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Radio Sonora, nuestra radio. Si las cuentas no te salen, no te pierdas la hora nacional porque vamos a aprender a salir del estrés financiero con Óscar Rosado Jiménez, presidente de la conducción. También nos acompaña el director del Infonavit, Carlos Martínez, por si andan buscando comprar casa. En la música tendremos a Juan Palitos Chinos. Nos van a platicar de la importancia biocultural de las abejas en el podcast de Boca de Polo. Además, conoceremos las utopías de la Ciudad de México. Nos escuchamos el domingo a las 10 en su estación favorita. Sus amigos Leonora y Cha, los esperamos. Es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. 11 de la mañana, 13 minutos. Continuamos, ya ve, fuimos brevísimas. Estamos en Vidas Vecinas, platicando con la psicóloga Gladys Elicé Díaz-Mendívil, hablándonos de las personas pasivas agresivas. Y te interrumpí. Oye, estábamos en el mero chisme, en el corte. Ahí se nos hizo rapidísimo. Sí, sí, sí. Bueno, también son personas que utilizan el silencio como una forma de castigo. Oye, te veo muy seria, ¿qué está pasando? No, 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 no. Pero no son capaces a veces de expresar que hay una molestia, que hay un sentimiento de, a lo mejor de tristeza, pero no son capaces de decir. Y entonces también el silencio es una forma de violencia y de castigo y de agresión de alguna manera para la otra persona. A veces fomentan el caos. O sea, hacen como el drama. No sé, llegan de repente y ya vienen de la calle enojados. ¿Qué pasó? Uno que está tranquilo en casa. ¿Qué pasó? No, es que no puedes tener esto y esto. Entonces tú no sabes. ¿Te alteran? Te alteran ese ambiente y tú no sabes ni siquiera qué pasó, si se peleó con el jefe, si chocó. ¿Cómo puedes ayudar? Ajá, si quería entrar al baño y estaba cerrado. No sabemos qué fue lo que pasó. No me gustaría que te enojaras, ¿no? Así es. A veces tienen ineficacia intencionada. O sea, es que me ayudas a picar esto. Lo hacen mal para luego que nunca se los vuelvas a pedir. Uy, qué fuerte está eso. Ay, no, no, no. Eso yo creo que... Así el hígado, ¿no? Ya sabes, o sea, yo creo que eso es lo más difícil porque pues nosotras como generalmente lo veo así como las mujeres, ¿no? De que terminamos resolviendo o al revés, ¿no? Que los hombres terminan resolviendo algo que nos correspondía a nosotros porque es que a mí, la verdad, o sea, nunca me ha gustado cocinar, entonces te vas a ocupar tú. Bueno, pero me puedes ayudar en eso. Híjole, es que de veras ni el tomate se pica. Híjole, ya, 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 me la creyeron, ¿verdad? No, sí, cocino. Nos vemos reflejadas, ¿no? Sí. En ciertos puntos, ¿no? Es que todo mundo, ¿eh? Exactamente. Ok. A veces también son mentirosos. Procrastinan también. Procrastinan, sí. Este, mienten en cositas insignificantes, ¿no? Este, oye, fuiste a la vuelta que te pedí de la lavandería. Ay, sí, ¿sabes que estaba cerrado? Estaba... No había. Ajá. Cuando en realidad no fue, no lo hizo, ¿no? Te pudiste traer, este, un panquecito de allá del gosito. No había. Ya se habían acabado. ¿Cómo no va a haber? Sí. Ya. Y luego, bueno, son muy resentidos, muy sentidos, ¿no? Este, es que me viste feo, es que me hablaste feo, es que me dijiste en este tono, es que no me gustó como me viste. Son resentidos. Y, 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 pues, el sarcasmo es, ay, a veces es lo que a mí se me hace más complicado, porque a veces yo no entiendo el sarcasmo. O sea, este, que utilizan las, 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 el sarcasmo como una, una manera de comunicar, pues, también, ¿no? Este, donde dice, ay, no, pues, es que, pues, como a ti ni te gustan los panquecitos de ahí. O como, ay, pues, como tú dijiste que te vas a poner a dieta, pues, no, pues, ¿a qué te lo traía, verdad? ¿Qué tal? No te lo voy a traer. Qué fuerte. Entonces, y hay muchas características más, este, que podemos encontrar las personas pasivas, agresivas, y como les digo, una de las características es, pues, tienen algún problema casi todos con la autoridad. Si se lo piden, no lo quieren hacer. Es que me gusta hacerlo de manera voluntaria. Si tú me lo pides, ya no quiero. Bueno, pero a ver, ¿qué hay del lado de, aparte, un pedacito así pegadito a las personas pasivas, agresivas? ¿Qué pasa? ¿Hay prepotencia? ¿Hay, hay, hay, ego? ¿Hay, qué es, por qué son así, pues? O sea, ¿hay forma de detectarlo? Primero sería la pregunta. Y dos, ¿hay manera de corregir? Sí, claro, por supuesto. Mira, pues, necesita un tratamiento, pues, primero para que la persona sea consciente de lo que está haciendo, porque muchas veces, de verdad, no saben que están siendo agresivos en sus, en su forma de comunicar, o sea, de verdad están, a veces, está violentando, entonces, no se dan cuenta porque para ellos ni al caso, es un chiste, es un sarcasmo, es un meme. Sí. Lo vemos mucho en redes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, entonces, no, pues, ni al caso, pues. Entonces, no se dan cuenta hasta que. Alguien se lo hace ver. Alguien se lo hace ver. Y a lo mejor tendría que ser alguien a veces que no es ni a la familia ni tan cercano, porque para ellos es como, qué simple, pues, enojó por la ridiculez, ¿no? Cuando en realidad están agrediendo, pues, como esto que te decía de que, ay, pues, ay, o sea, sí, ya sabemos que ni sirves para nada, porque nunca has tenido un buen trabajo. ¡Qué fuerte! Ajá. Y luego dices, ¿cómo es así? Trabajé, tal, tal, tal. Ay, pues, trabajito es que ni al caso, pues. Entonces. A ver, Gladys, una persona que no es así, pero convive con alguien que sí es así. Sí. ¿Se puede transformar en persona agresiva, pasiva? Pues, a veces, en su defensa, lo hacen. Y lo hemos hecho. ¿Pero y se les puede quedar? O sea, ya también lo han hecho en algún momento. No, no se te queda, no se te queda, pero hay personas, ya ves que, Cintia, nosotros tenemos un trato, yo tengo un trato contigo, y yo tengo un trato con mi hijo, por ejemplo, y tengo un trato, a lo mejor, con una persona que es pasiva o agresiva, y entonces, a veces, con esa persona, yo también soy así, como, ah, bueno, tú me la haces, yo te la cobro. Al son que te toco. Exacto. Entonces, así somos, o sea, vamos interactuando y vamos llevando una relación de acuerdo a cómo te tratan. Como veo, doy. Así, a veces, ¿no? Entonces, o hay personas que siempre son igual con todas, ¿no? Y que permiten. A veces es muy difícil ponerle un límite a una persona así, porque aparentemente es un juego. Es que todo lo que dijiste, Gladys, cabe en todas las, muchas personas. Ah, por supuesto. Porque tenemos un poquito de algo, ¿no? Y que no se han dado cuenta. Y cuando llega el diagnóstico, o sea. Sí. Cuando se ven agredidas las otras personas y lo pueden reconocer y decir. Y te empiezan a poner el límite. Cuando ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando. Es la última vez que me dices esto, porque me estás agrediendo. Y si vemos el violentómetro, o sea, de verdad, las primeras, así, cuando empieza la violencia, empieza sarcasmo, bromitas, o sea, desde ahí empieza el violentómetro y puede aumentar, ¿no? Obviamente, pero, pero está dentro de lo que se considera violencia, pues. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo podemos hacerle ver a esa persona que está haciendo de esa manera? Pues, primero, yo siempre digo que en las bromas es muy difícil, a lo mejor, porque somos un país en donde nos burlamos de nuestra desgracia, de los demás. Vaya, nos burlamos de la muerte. De todo. De todos. Nos burlamos de los demás, ¿no? O estos comentarios, de verdad, conmigo, ¿no? O sea, empezar a poner límites. Eso sería lo primero, ¿no? Cuando vivimos con una persona que es así. Lo siguiente es, pues, trabajar en la responsabilidad, porque de verdad, o sea, son personas que de muchas formas no se hacen cargo. Todo es culpa de todos, del clima, del jefe, de, no sé, de lo que sea, ¿no? De que no tuve ganas. Menos de ellos. Menos de ellos. Entonces, empezar a trabajar con la responsabilidad. Este, que cada quien, o sea, estamos construyendo. Si veo que yo soy una persona que me quejo todo el tiempo, que hago, este, minimizo las responsabilidades y todo eso, y todos los demás tienen la culpa, pues, no puede ser posible, ¿no? O sea, estás haciendo algo tú para que esté pasando todo esto. Y, entonces, dices, no puede ser que el mundo viva así, cuando para otras personas no lo es así, pues, o sea. ¿Cómo lo puede tomar o llegar a tomar una persona pasiva, agresiva, el hecho de que tú pongas el límite y le digas, no, ya no más? Ah, se va a enojar. Se va a indignar. Se va a indignar, se va a enojar. Ni al caso, qué ridícula. O sea. Ya no te voy a bromear. Sí, ya no te voy a decir nada. Se puede alejar. ¿Y qué debe ser una persona? Dejarlo. Dejarlo, dejarlo que viva su proceso, saber que lo que se está haciendo es lo correcto y que ya no se va a permitir esa situación, ¿no? Porque, pues, sí, sí, a veces hay, hay bromitas que lastiman mucho y que, y que en verdad, pues, la persona no, no se da cuenta o lo ve como que, que no pasa nada. Pues, entonces, sí pasa, sí pasa y es donde tenemos que trabajar en esta parte de los límites de la, del, del compromiso, de la responsabilidad, de asumir que lo que te está pasando no es el mundo también. O sea, es lo que tú estás haciendo para que eso suceda y cómo lo estás tomando y viviendo. ¿Cómo puede ser el proceso de esa persona que quiere cambiar, que acepta que finalmente, haciendo su ego, diga, sí, es cierto, la estoy regando, sí, es cierto, no debo ser así? ¿Cómo sería ese día a día para mejorar? A veces es cuando ya perdieron a sus amigos, a su pareja, la gente no quiere convivir con ellos, o sea, cae gordo, pues, como diríamos. Sí, 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 nadie quiere estar con él. Nadie quiere estar con él, con ella, con él o con ella. O sea, este, entonces, ya cuando nos empezamos a dar cuenta que algo está pasando alrededor de nosotros, yo creo que es ahí donde te tienes que dar cuenta. Sería como para mí el primer paso, ¿no? Es decir, ya me di cuenta, sí, soy pasiva-agresiva, o sea, ya lo puedo reconocer, hago dramas, hago esto, check, 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 así, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto que mencionamos hace rato, entonces es, y a veces vivo en un caos, y ese caos me ha traído consecuencias. Entonces, por eso es importante primero asumir la responsabilidad de eso, y luego ver qué puedo hacer para cambiar. Pues, necesito ir a terapia, este, necesito ver de qué manera aprendo formas de comunicarme, porque la comunicación es lo que hace, pues, que todo es, bueno, y las acciones, ¿no? También, este, empezar a comunicarme asertivamente qué necesito, qué quiero, qué me molesta, qué no me gusta. O sea, ¿cómo lo puedo decir que lo que no me gusta y me molesta, sin tener que lastimar o bromear o hacer el sarcasmo con las otras personas? O sea, saber hasta dónde va a ser ese, ese cruce en donde yo ya estoy lastimando a los demás, pues, ¿no? Ok, y cuando existe una persona así en el trabajo, ¿cómo lidiar con ella? ¿Cómo lidiar con ella? Fíjate que a veces, pues, ir y pedir solamente lo que se necesita, este, a veces es necesario así como no pasarla el límite de hacer a lo mejor una amistad o ese tipo de cosas, porque es simplemente el trato cordial que se necesita, que sigue, así es, exactamente. ¿Hay manera de desarmar a una persona así en el sentido de inmediato? Digo, hablas de marcar límites, pero ¿de qué otra manera? Pues, mira, híjole, ¿cómo podemos desarmar a una persona así? Necesito pensarlo muy bien. ¿Habría que ver su lado débil, tal vez, su talón de Aquiles? Dirían en el arte de la guerra. Hay que conocer bien al enemigo para saber cómo le vamos a entrar. Qué buen libro, ¿eh? Yo creo que, ajá, sí, yo creo que habría que ver porque son como diferentes tipos de situaciones y dependiendo de la situación vamos a poder desarmar a alguien. Por ejemplo, lo del sarcasmo. Bueno, pues, no me causa gracia el sarcasmo. A mí, de hecho, soy una persona que me cuesta mucho trabajo, como te digo. ¿Es humor negro? Y yo lo digo. Hasta cierto punto. Como un tipo de humor negro. Más pesadito. Más pesadito. Más llevadito. Ajá, sí. Porque a veces el sarcasmo está relacionado, pues, con el tipo de cuerpo, con la cara, con tu forma de ser. O sea, el sarcasmo se utiliza para muchas cosas. Entonces, y lo vemos mucho, por ejemplo, incluso con los políticos, ¿no? Cuando se pelean entre ellos y utilizan el sarcasmo. Y, por ejemplo, lo vimos en el debate, ¿no? Que sacaban ahí hasta sus monos y todo. O sea, todas esas formas de comunicarse, pues, son agresivas, pues, de alguna manera, ¿no? Que era el chiste, ¿no? O sea, el chiste ahí era la pelea, pues, pero al final estamos viendo que a veces se sentía toda la tensión que se ejercía ahí precisamente por la forma en la que se estaba conduciendo y comunicando, ¿no? Preguntan si el trastorno pasivo-agresivo es erradicable o solo controlable. Se puede, yo creo que más controlar, erradicar así, porque yo creo que algunas características van a quedar ahí presentes. Porque yo conocí a alguien que fue muy cercano a mí y que era así y que se lo tuvimos que decir una, otra, otra. Y todavía, por momentos, vuelve a brincar, ¿no? Entonces, y se le vuelve a referir, pues, ¿no? Oye, pues, esto no, ¿verdad? Entonces, ay, qué simple, es una bromita y ya. Nadie nos reímos, nadie nos reímos. O sea, estamos toda la familia de acuerdo en que no lo vamos a reír por esta situación. Hijo ya. Entonces, esa es una forma de desarmarlo, fíjate, es que lo mencionabas, haciendo un complot. Sí, pues, si es necesario, se hace, ¿no? Entre la terapia cognitivo-conductual y la de psicoanálisis, ¿cuál es la más recomendable para tratar esa agresividad o control de impulsos? La, la conductual. La conductual. Sí, así es. Yo manejo más la, la terapia gestal, ¿no? Pero también combino con la, con la cognitivo-conductual y es la que más utilizamos. Por último, Gladys, dice, mi novio tiene actitud pasivo-agresiva, mi novio, agresivo, pero solo con sus padres y conmigo, con sus amigos, ni saben que tiene depresión y cuando le dan bajones, le da por aislarse, pero también se aleja solo de nosotros, sobre todo conmigo. No quiere hacer planes, se agobia, que le pregunten, que se preocupen por él. ¿Es normal esa actitud? No, claro que no. Es una forma de que todo mundo esté preocupado por él y es la forma en la que manipula para que esté ahí. Llamas la atención. Sí, o sea, vas a una fiesta y de repente lo ves en la esquina, ya, cabeza baja, pues todo el mundo empieza a decir, uy, ¿qué trae el Héctor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No? Pues vamos a ver, no, pues, uy, ¿qué pasa? No, es que no sé, me dio el bajón. Pero en realidad lo que está buscando es una atención ahí, no en el caso de que menciona también, o sea, está buscando la atención, o sea, a lo mejor con algunas personas sí, con otras no, pero porque sabe con quién se puede manipular y con quién no lo van a mandar muy lejos, ¿no? Claro. Gladys, Elisee, Díaz de Dívil, como siempre agradecidos con tu presencia. Muchas gracias. Gladys, ya lo saben, el número de contacto de nuestra invitada es el 6621-190085. Once de la mañana, 28 minutos, escucharemos el parte informativo, después regresamos, estamos en Vidas Vecinas. Soy su amiga Cintia del Villar. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba rsonora fm. Escritores de Sonora, junto al Colegio de Sonora, te invita para celebrar su 20 aniversario al conversatorio. Origen de ESAC por miembros fundadores. Este lunes 9 de septiembre, a las 19 horas, Auditorio de Posgrado del Colegio de Sonora, Avenida Obregón 22, esquina con Callejón de Ayón, Centro de Hermosillo. Habrá transmisión en vivo por la página de Facebook del Colson. Más información en www.colson.edu.mx o en nuestras redes sociales como arroba colsonora. Recortamos la mitad del presupuesto del Congreso del Estado y ese recurso lo convertimos en becas académicas para nuestra niñez y juventud. Tenemos el programa de becas más grande en la historia del Estado. En estos tres años, entregamos más de 330 mil becas, invirtiendo un total de 1,646 millones de pesos. El momento de Sonora es ahora. Tercer informe de gobierno, Alfonso Durán. Con sorteos unizón, camioneta, pick-up y 3 millones de pesos completamente libres de impuestos, todo como primer premio. Este 12 de septiembre, con sorteos unizón, llega a donde quieras. Permiso Segov, 2024-0057-PS06. Atención amantes del country, prepárense porque la cabina se llena de guitarras, armónicas, violines y aroma a tabaco. Yo soy Mario Gracia, los quiero invitar a destilar música en el Alambique, el programa que trae el Chucky de la música country directo para ti. Todos los viernes en punto de las 8 disfruta del country en el Alambique. Les espero el viernes en la nochecita aquí en Radio Sonora. Noticias Radio Sonora Cortes informativos El reporte más oportuno Muy buenos días, este es el Corte Informativo con Ernesto Gabriel. La Coordinación Estatal de Protección Civil cuenta con más de 4.500 inmuebles registrados ya establecidos que cumplen con los programas internos de protección civil para la prevención de accidentes. Armando Castañeda, titular de la Dependencia Estatal, dijo que a través de la campaña Inspector Ciudadano se realiza una verificación de todos los inmuebles que pueden representar un riesgo para la salud e integridad física de las personas. Mediante una denuncia, indicó que de un universo de más de 4.500 inmuebles se toma una muestra de aproximadamente el 10%, es decir, 430 inmuebles, para hacer una inspección universal de todos los ámbitos de competencia como hoteles, gasolineras, gaseras, centros de desarrollo, centros balnearios, para darle cumplimiento a la Ley de Protección Civil. Siga con la programación de Radio Sonora Más Información en una hora. Convidas vecinas, mandamos un saludo muy especial de parte de Gladys Elicé Díaz, Mendivil, psicóloga. Manda felicitar a Leida Hilario Molina hoy en su cumpleaños, así es que que la pase muy, muy bien. Nos vamos directamente a la información que a todos nos importa. Si hablamos de lana, de cómo cuidar el dinero, finanzas con Fernanda Castro. Gastos hormigas en tu rutina de trabajo. Haz cuentas y ten cuidado. Es común que durante el día hagamos pequeñas compras, ya sea para satisfacer antojos o como parte de nuestra rutina. A menudo, restamos importancia a estos gastos por ser habituales, especialmente cuando los hacemos al salir de casa o en nuestro camino al trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas pequeñas adquisiciones pueden sumar un desembolso significativo en nuestras finanzas. ¿Te has puesto a pensar en cuánto podrías ahorrar si llevaras comida a la oficina en lugar de comprarla en la cafetería? ¿O si dejaras de tomar taxi por no salir temprano de casa? En este espacio nos enfocaremos en el impacto que tienen estas compras en nuestra salud financiera. Y sobre todo, en cómo aprender a manejarlas para tener una mayor seguridad económica. ¿Qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son pequeños gastos que, por ser una pequeña cantidad, pasan desapercibidos e incluso nos parecen insignificantes. Son tan cotidianos que muchas veces no percibimos el momento en que los hacemos. Sin embargo, a la larga resultan un gasto considerable, por lo que representan un desajuste importante en nuestro presupuesto. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México el 50% de la gente gasta en cosas que no tenía planeadas, y los gastos hormigas pueden llegar a representar el 12% de sus ingresos. Esta es una cifra bastante alarmante, especialmente si pensamos en que muchas personas ni siquiera son conscientes de que están gastando de esta forma. ¿Cómo identificar un gasto hormiga? El primer paso para erradicar un problema es reconocerlo. Por eso, te dejamos estas preguntas que te pueden ayudar a saber si tus compras son o no gasto hormiga. 1. ¿Está dentro de mi presupuesto? Es decir, caer en la trampa de pensar que solo son 20 pesitos, pero a largo plazo, estos pesos pueden representar un gran gasto o una gran oportunidad de ahorro. Tú decides. 2. ¿Gasto en esto de manera periódica? Puede ser diario, quincenal o mensual. Es importante monitorearlos para poder medir su impacto real en nuestra cartera. 3. ¿Me lo pude haber ahorrado? Muchos de estos gastos pueden evitarse si le dedicamos tiempo o recursos propios en casa. Revisa tu rutina y ve si puedes hacer ajustes para ahorrarte algunos pesos. Gastos hormigas en el trabajo. Pasamos bastante tiempo en nuestro lugar de trabajo, por lo que es muy común que en este periodo hagamos algunas compras. Muchas de ellas entran en la categoría de gastos hormigas. Aquí te dejamos algunos de los gastos más frecuentes durante la jornada laboral para que puedas identificarlos en tu rutina. Recuerda que los precios pueden variar dependiendo de la zona o del local en que los compres. Por ejemplo, un café va de los 12 a los 90 pesos. El agua o bebidas de los 10 a los 60 pesos. Una comida va de 35 a 170 pesos. Un snack puede ir de 10 a 30 pesos. Tiempo aire del celular puede ir de 20 a 100 pesos. En propinas se pueden ir de 5 a 50 pesos. O si tomas un taxi o un carro de aplicación va de los 35 a los 200 pesos. En este ejemplo, tan solo con el rango más bajo de precios, al día estás gastando 152 pesos, al mes 4,560 y al año 54,720. Estos antojitos ya no suenan tan inofensivos, ¿verdad? Consejos para fumigarlos. Estamos seguros que actualmente estás haciendo más de uno de estos gastos. Pero no te preocupes, a continuación te daremos algunas recomendaciones para eliminarlos. 1. Prepara tus alimentos en casa. Si llevas tu café o comida desde casa, tu cartera sentirá la diferencia. Puedes hacer una preparación semanal o buscar recetas fáciles y económicas en internet. Además, tienes más control de lo que consumes. Destina un tiempo del día para preparar tu lunch. 2. Ten buena rutina de sueño. Puede sonar poco útil para este ámbito, pero si descansas bien y logras levantarte un poco más temprano, verás que los taxis de emergencia pueden eliminarse de tu lista de gastos diarios. 3. Contrata un plan telefónico apto a tus necesidades. Las pequeñas recargas diarias muchas veces suman más que un pago fijo. Actualmente, hay diversas compañías telefónicas que ofrecen planes mensuales e incluso anuales con precios bastante accesibles. 4. Investiga más opciones fuera de las compañías comunes y verás que hay un amplio mercado. Seguro encontrarás la adecuada. 4. No descartes el transporte público. Sabemos que muchas veces preferimos la comodidad de un carro particular para trasladarnos. Sin embargo, si revisamos el gasto de gasolina, cuota de apps o incluso del estacionamiento y la propina de los viene-viene, usar en medida de lo posible esta alternativa te lo va a agradecer tu cartera y el medio ambiente. Ahora que ya conoces estos gastos, puedes trabajar en conseguir un mayor orden en tu economía. Recuerda que la disciplina y la planificación son indispensables para lograr una buena salud financiera. Con información de la revista Proteja su Dinero, Vidas Vecinas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef, te damos más herramientas para que puedas cumplir tus metas financieras. 11 de la mañana, 38 minutos. Avanzamos en Vidas Vecinas. Un consejo muy especial. Antes de que una persona pueda solucionar sus problemas de autoestima y construir una autoestima sana, es importante saber qué podría estar causando estos problemas. Hay dos cosas dentro del consejo compartido de hoy que influyen en nuestra autoestima como son, cómo nos ven o nos tratan los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, lo cual puede tener un gran impacto sobre nuestra autoestima. La autoestima depende de qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por otros, así como con qué, en qué medida nos valoramos, nos queremos y nos aceptamos. Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar ya en aspectos positivos. Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Las aptitudes de una persona están en constante desarrollo y cada uno sabe sobresalir en cosas diferentes. Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo a hacerlo. Fíjate metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan para poder lograrlo. No olvides hacer ejercicio. Esto te va a ayudar a disminuir el estrés y estarás más sano y más feliz. Recuerda que nunca es tarde para mejorar tu autoestima. 11 de la mañana con 39 minutos nos vamos con nuestro invitado en la música. Él es Joaquín Sabina y el tema Por el Boulevard de los Sueños Rotos. ¡Gracias! 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 Corrientes de agua ni a pie ni en auto ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. Audio Rock. Con Carlos Rivera. Miércoles 9 de la noche en vivo. Dentro de la barra de rock de Radio Sonora. Los años pasan. La vida contigo. Seguimos vivos. Audio Rock. Audio Rock. Audio Rock. Sale. Patazo elevado profundo. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde te esperamos en la Hora Naranjera. Los mejores momentos, promociones y toda la información del equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pasivo. La hora va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Nosotros somos Ricardo Hernández. Y Samuel Favela. Y te esperamos en la Hora Naranjera. Completamente en vivo por la señal. Y redes sociales de Radio Sonora. Y Naranjeros de Hermosillo. La Rondávila. Hola, soy Ron Dávila. Y te invito todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 4 de la tarde, a escuchar éxitos de distintos géneros y épocas, además de bandas sonoras y todo lo relacionado con la cultura pop. Pide tu rola en La Rocola a través de Radio Sonora. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Mmm, ¿cómo ven? Si traes antojo de algo y no sabes qué comer, quédate conmigo, porque yo te enseñaré el rincón del sartén, donde la cocina es un edén. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, su servidor y amigo Enrique López, la saluda y los saluda con muchísimo gusto. Espero que se encuentre muy bien ahí en casita, cocinando, haciendo ruido con los sartenes. Y aquí estamos una vez más en su sección de cocina favorita, El Rincón del Sartén, donde la cocina es un edén. Muchísimas gracias a Cintia del Villar y a Vidas Vecinas por este espacio que nos proporcionan. Bueno, vámonos directamente con el invitado del día de hoy, nuestro querido chef de cabecera que siempre nos acompaña acá en Radio Sonora, César Ponce de León. ¿Cómo anda, César? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va? Bien, disfrutando del delicioso clima que tenemos. La chulada del clima que tenemos, ¿no? Es una bendición. Ya, ya vamos de salida. Sí, ya, gracias a Dios. Unos dos mesesitos más. Oye, ¿y sí baja mucho la chamba en estos meses, no? A mí sí, fíjate. A mí sí me ha bajado un poquito. ¿Por ser contratado para eventos al aire libre? Así es. ¿Por qué o por ese tipo de situaciones? O sea, por no tener un local, tal vez, refrigerado. Bueno, sí, cierto. Eso es lo que me complica un poquito a mí. Entonces, ya es compito contra empresas o locales que ya ofrecen todo el servicio completo y el alimento. Aunque digo, no pienso hablar mal, ¿no? Los alimentos no son tan buenos, tan ricos, pero ya te están enterando todo el servicio. Entonces, ahí es donde yo compito. No compito al 100%. Entonces, sí, bajo un poquitito, pero ya en invierno es cuando yo empiezo a... Se dispara. Sí, claro. Pero no deja de caer chambita en agosto, septiembre, bueno, en julio, junio. Sigue saliendo, o sea, no es como que se muere, pero sí baja bastante, ¿no? Baja, pero seguimos trabajando, gracias a Dios. Tenemos buenos clientes, fieles. Y tú tienes como una flotilla de meseros que contratas para banquetes o cómo te organizas en ese aspecto. Cuando son eventos fuertes, sí, por supuesto que tengo mi flotilla de cocineros y mi flotilla de meseros y moviendo gente y los que se necesiten. Sí, sí, claro. Sí te adaptas, pues, dependiendo del evento. Sí, claro. Muy bien, César, pues el día de hoy nos trae una receta albóndigas en salsa verde. Les traigo unas albóndigas en salsa verde rellenas de queso crema. Una receta bien casera, pero con toques más modernistas. Más acá, de alta alcurnia suena, la neta, acá. Oye, pero, ¿cuáles son los ingredientes, César, que hay que comprar para estas albóndigas? Perfecto, mira, los ingredientes son carne molida, les recomiendo que sea 90-10, para que no se reduzca tanto al momento de coccionarse. Y son 650 gramos. Champiñones cortados en cubitos vamos a utilizar también, vamos a meterle 125 gramos. Podemos utilizar setas o portobelos, si es que ya le queremos como que ir subiendo un poquito más de categoría. Las setas es el... Es unos champiñones, pero un poquito más largos y blancos, más claritos, como más cafecitos, más grises, perdón, vaya. También vamos a utilizar sal de mar, 5 gramos. Pimienta negra, 3 gramos. Comino molido. Utilizaremos nada más media cucharadita o la puntita de una cucharadita, ya que es muy fuerte el sabor. Y podemos saturar el platillo, ¿no? Nada más una puntita. Huevo, utilizaremos una pieza. Todos estos ingredientes van para un bol y los vamos a integrar perfectamente. Vamos a amasarlos e integrarlos perfectamente. Después los vamos a separar y vamos a hacer bolitas chiquitas. O sea, los vamos a mezclar con el... Con la mano o con una cuchara, lo que quieran. El objetivo es que todos los ingredientes queden bien integrados. Para que cuando hagamos las bolitas de carne, las albóndigas, vaya, queden bien prensaditas y quede todo integrado. Consistentes, pues, ¿no? Así es. Ok. Entonces, todos los ingredientes los mezclamos y vamos a hacer bolitas. Yo creo que está de más explicar cómo hacer las bolitas y rellenarlas, ¿no? Lo aplastamos y rellenamos con el queso. Al gusto de cada quien. Así es. O sea, qué tan grandes van a ser. Eso ya es al gusto igual. Si las quieren muy grandes o las quieren chiquillas, mi recomendación es que las rellenen con queso crema. Queso crema, qué rico. Perfecto. Entonces, y aparte, para nuestra salsa verde vamos a utilizar tomatillo. Tomatillo verde o tomate verde, como le quieran llamar. Este, un kilo. Cebolla blanca, 200 gramos. Cilantro, utilizaremos un mazo. Utilizaremos también un diente de ajo, agua natural, la cantidad que sea necesaria para licuar los tomates en crudo con todas las verduras y también agua necesaria para cuando ya esté licuado agregar a la olla y que quede un poquito más líquida nuestra salsa y poder poner a cocer nuestras albóndigas, ¿no? Ah, las albóndigas van dentro de la salsa. Así es. Entonces, agregamos, bueno, todos los ingredientes van a la licuadora. Repito, los ingredientes van a ser una cuchara de vinagre, chile serrano, el ajo, el cilantro, la cebolla, tomatillo y todo bien licuado. Ya licuado lo vamos a reservar. Todos los ingredientes reservados, podemos ponerlos aparte, ¿no? Aparte, perdón, disculpa. Aparte vamos a poner una olla, una cazuela y en esa cazuela vamos a poner un poco de manteca de cerdo y la vamos a derretir. Ya que la manteca esté bien derretida y que esté humeando, la salsa que ya tenemos licuada, previamente cruda, vaya, se la vamos a verter. Y que chille. ¿Cómo dice? Y que chille. Y que chille. Y ahora sí chille, pero no, pero chíllale. Y ahora sí que chille bien, ¿no? Y a guisarla. Ya que nuestra salsa esté bien guisada y que empiece a hervir y que se empiece a ver así más oscurita, o sea, vamos a ir agregando nuestras albóndigas y las vamos a dejar cocer alrededor de unos 20 minutos a fuego medio y las tapamos. Revolvemos a mitad, a los 10 minutos, 11 minutos, las revolvemos para que se coccionen bien por todos lados y listo. ¿Cómo las vamos a servir o cómo las vamos a acompañar? Mi recomendación es 3, 4 albóndigas, las que ustedes quieran, las vamos a servir en un platito, les ponemos un poco de arroz, frijoles y a las albóndigas les podemos poner un poquito más de, un poquito de queso, de queso fresco. Les podemos poner también un poquito de crema ácida y al ver si gustan, les puedo poner un poquito de cilantro. Y a comer esas deliciosas. ¿Y ya las rellenamos? ¿Cómo las rellenamos? O sea, ya va... Y ya cuando mezclamos, aplastamos en nuestra mano, ponemos una bolita de queso y la cubrimos y hacemos las bolitas. Boleamos y aplastamos bien, 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 bien. Y que nos queden esas bolitas. Ya estas bolitas hechas las vamos a ir metiendo a nuestra cazuela con la salsa cocida. Con la salsa, ajá. Y ahí se van a dejar un rato. Se dejan de alrededor de 20 minutos, a los 10 minutos las revolvemos y listo. A los 20 minutos ya están bien cociditas nuestras albóndigas. Está rápido. Sí, y son sencillas de hacer y quedan deliciosas. Se ve, se escucha muy rico. Igual a la salsa, ahora sí que es salsa verde. Pero si quieren, le pueden agregar un poco de chile morita. O le pueden agregar un poco de chile chipotle. O le pueden agregar chile habanero. O sea, ya pueden ir jugando, pero esa es como que la base. La base para... En salsa verde. Oye, ¿para cuántas personas más o menos nos alcanzará? Este platillo es para cuatro personas. Comen de cuatro a cinco personas perfectamente. Se puede acompañar con un vinito. O una agüita de horchata. Ándale. Una horchata. Una cheve, dice la galleta. Oye, oye, no. ¿Cómo llego en una albóndiga? Qué bárbaro. Oye, pues suena muy rico, la verdad. O sea, y muy práctico. César, tú ya tienes rato aquí en Hermosillo, pero eres originario de Ciudad de México, ¿no? Nací en Ciudad de México y pues... Y desde allá te dedicabas. Y del mundo. Desde allá te venías dedicando a la cocina, ¿no? Fíjate que desde muy niño siempre se me dio el experimentar en cocina. Ahora sí que todos los niños jugamos con la licuadora y haciendo cosas. Y así. Y me fui aprendiendo y fui cocinando. Y las cosas que preparaba me iban gustando. Y desde ahí nació como que esa... Ese amor a la cocina. Quiero ser cocinero en un... Cuando sea grande es una de las ideas de ser cocinero. Y andabas ahí como mitoteando con tu mamá en la cocina. O quién te enseñó a veces la abuela. Fíjate que ellas... Mi mamá casi no cocinaba porque por lo regular siempre estaba con el negocio y el trabajo y todo. Pero cuando cocinaba, cocinaba muy rico. Tenía muy buen sazón. Lo que sí sé es de que mi abuela, no me tocó conocerla, ella sí era muy buena cocinera. Y hacía platillos. O sea, eran alrededor de 10, 15 chamacos. Y hijos. Y nietos. Y sobrinos. Vecinos y el que llegara. Y con lo que tuviera que cocinaba y les daba de comer. Y que cocinaba riquísimo. Desde ahí yo creo que viene ya desde mi abuela. Que se nos fue inculcando el buen sazón y la comida. Pero desde niño, desde que tengo gusto de razones, ir a comer a mercados y a restaurantes. Siempre involucrado en la gastronomía desde niño. Y la gastronomía de allá del sur del país sí tiene ciertas diferencias a nuestra gastronomía del norte. Como la ves tú. Te ha tocado las dos, ¿no? La gastronomía en el norte no es que sea mala. Es muy buena. Es buenísima. Pero es comida más simple. No son tantos ingredientes o tantas especies como al sur. No está tan mestizada. No tiene tanto mestizaje, vaya, la palabra. El sonorense y el tanto en Sinaloa y Sonora. Las culturas étnicas de esta zona son como muy cerradas. Y no adaptaron tantas las creencias de la conquista cuando se hizo la conquista en esta zona. También influyó eso, no desde allí. Entonces no influyó tanto, vaya. Entonces es más como que los productos regionales se siguen respetando y se siguen cuidando. Aparte del tipo de tierras y climas, no es tan favorable a la cosecha como cultivos que se dan en el centro y el sur del país, vaya, ¿no? Sí, sí, fíjate, se ha conservado eso, ¿no? De alguna manera. Pero la gastronomía sonorense es riquísima. A mí me encanta la gallina pinta. Es una delicia. El guacabaki es una delicia. O sea, a mí me gusta mucho la cocina sonorense. Sí, sí, sí. Que son, vaya, como que tienen esos fundamentos o esas partes de la cocina tradicional mesoamericana. Ajá. Pero sí sigue siendo muy adaptada a los gustos del norte, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, por ejemplo, presumimos mucho de la carne asada. Y si bien es cierto, es un platillo muy rico y donde quiera lo presumimos. Pero sí es cierto que es básico. O sea, una carne asada no lleva tanta... Es todo un ritual, ¿no? Y picar la verdura y preparar el guacamole. Pero son cosas hasta cierto punto fáciles de preparar. O sea, es asar la carne y picar verdura y ataquear. Realmente, ¿no? No dejas nada ahí. Lo complicado es la crianza del animal. Ahí viene la calidad de la carne, ¿no? Y la genética, sí, claro. Exactamente, de ahí, justo. Pero a la hora de preparar el alimento, como bien dices, no son tan elaborados, pues, ¿no? O sea, una carne... Sí, no lleva tanto procedimiento. Ajá. Sino tal vez la calidad de la carne, pues, se hace la diferencia. Como bien dices, crear estos ganados que son, pues, de calidad mundial porque lo exportamos hasta Japón y demás. Pero si vas para el sur y es otro tipo de gastronomía. Vas hasta Yucatán, a la otra punta del país. Y son otro tipo de platillos los que se consumen. Que deliciosos también, ¿no? O sea, nuestra gastronomía mexicana creo que es muy rica. Sí, muy rica y muy amplia. O sea, muy amplia. Teniendo como trigo, yo creo que el ingrediente base, el maíz, el trigo, pues, la tortilla está en todo, ¿no? O sea, hay una... Hay una comandante que se llama Sofía Niño de Rivera que hace una rutina de cómo a la flauta le llamamos diferente y es lo mismo que la enchilada suiza y es lo mismo que... Que los chilaquiles. Que los chilaquiles es lo mismo. Los ingresos son lo mismo, pero la forma en que se prepara le cambiamos el nombre, ¿no? Y el sabor. Y el sabor, sí, sí varía, claro. Sí, es algo padre y algo muy característico de la cocina mexicana. Sí, o sea, ¿cómo tenemos tanta variedad dependiendo de la región donde te encuentras? Porque yo he tenido la oportunidad de vivir a otros países y nada que ver. No, hombre, no le llegan a la comida mexicana. O sea, sí estamos ahí en el ranking de los primeros cinco, yo creo, de las cocinas más... Sí, el mestizaje que hubo de culturas. Pues hizo esta gastronomía tan rica que tenemos en México. Sí, claro. Diferentes culturas y la influencia turca a España y todo lo que es el Mediterráneo. Llega a México, ahora a América. Somos una mezcla de una serie de culturas. Y es una gastronomía riquísima, ¿no? Y aún así México sigue preservando sus raíces o sus fundamentos en la gastronomía. Siguen bien presentes, ¿no? O sea, el maíz. Eso es lo más importante. Es un fundamento, ¿no? Pues muy bien, César, ya se nos terminó el tiempo. ¿Algún contacto donde te podamos encontrar para tus servicios, tus redes sociales, algún teléfono? Teléfono 6621-577732. Facebook e Instagram me pueden encontrar como chef.cesarponcedeleón. Ok. Contrataciones, todo tipo de servicios, eventos, banquetes, chef privado, consultorías, asesorías. Ahí mismo te mandan un mensajito. Hasta amorosa si quieres. Consultorías amorosas. Ay, yo tengo un limpando. Es clima. No, no se crean, no se crean. Todo lo que sea referente a gastronomía, estamos a sus órdenes, a sus servicios. Órale, pues ahí está César Ponce de León, lo pueden encontrar en sus redes sociales. Excelente chef y la verdad que siempre es muy interesante todo lo que nos comparte. Muchas gracias, César, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Espero te encuentres de regreso por acá, gracias a ti. Vámonos de regreso con Cintia del Villar. Esto fue una emisión más del Rincón del Sartén, donde la cocina es un edén. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en la próxima. Cintia, ahí vamos para atrás. A vidas vecinas, su servidor y amigo Enrique López le dice, con permiso, buenas tardes, provecho. Bye. Vidas vecinas, con Cintia del Villar. De la sierra al desierto. De la costa al valle. Uniéndonos en una voz para la cultura popular. XHHB 94.7 FM. Radio Sonora. Sistema público de cobertura estatal, garantizando el derecho de acceso a la información, cultura y educación. Somos parte de cada día de las y los sonorenses. Radio Sonora. Transmitiendo desde el Centro Histórico de Hermosillo, en Avenida Obregón, número 46. Síguenos en redes sociales, arroba, rsonora, fm. Teléfono en cabina, 6622-220141. WhatsApp, 6628-472364. Sitio web, www.radiosonora.com.mx. Radio Sonora. Cada vez más viva. Cada vez más pública. Vidas Vecinas, con Cintia del Villar. Son las 12 horas, avanzamos. Estamos en Vidas Vecinas y yo tengo la oportunidad de hacer una entrevista muy especial. Está con nosotros la presidenta de Escritores de Sonora Asociación Civil, Blanca López. Con ella platicaremos del vigésimo aniversario 2004-2024 de la Asociación de Escritores de Sonora A.C. La entrevista en Vidas Vecinas. Hola Blanca, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Cintia. Un honor estar aquí contigo y con tu auditorio. Al contrario. Y más especialmente este día. Este día que es tan especial. Y es que nos viene a hacer la promoción de un conversatorio, ¿verdad? Así es. El día de hoy, nuestra asociación Escritores de Sonora A.C., como bien lo dijiste, cumple precisamente 20 años de haberse fundado. Qué pronto, ¿no? Así es. Entonces, pues, como una manera de celebrar esas dos décadas, vamos a tener un evento especial. El día de hoy a las 7 de la tarde, ahí en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora. Aquí pegadito nosotros. Exactamente. Están todos invitados. Estamos precisamente con los socios fundadores. Vamos a tener un conversatorio. Ellos nos dirán cómo es que surge esta asociación que increíblemente, pues, ya lleva 20 años y se dice bien rápido, pero son muchos. Claro que sí. Son muchos y estamos muy contentos porque ha crecido mucho nuestra asociación y es también una forma de celebrarlo, ¿no? Las dos cosas. De los 20 años, Blanca, ¿usted cuántos tiene? Ya ahora como presidenta, pues, pero ¿desde cuándo se acercó usted a ella? No soy fundadora, pero sí más o menos desde el 2005. Lo que pasa es que cuando entré en contacto con los fundadores, aún no tenía publicado mi primer libro y que es una de las exigencias para ser aceptados en ESAC. Hubo que esperar y por eso me llevó a… Pues casi, casi fundadora, pues son 19 años. Así es. Hace 19 años. Entonces, ¿cuál fue su primer libro, Blanca? Mi primer libro fue de dramaturgia, de trilogía de pastorelas que me editó el Instituto Sonorense de Cultura. ¿Y usted siempre supo que quería escribir, que quería ser escritora? ¿Cómo fue que se dio en el caso suyo? Ahorita retomamos lo del conversatorio. Ajá, muy bien. Lo que pasa es que no lo tuve claro, yo creo, pero siempre estuve en contacto con las letras. Me gustaba leer mucho desde pequeña y yo recuerdo y cuento la anécdota de que leía aquellas revistas de Marcial La Fuente Estefanía, vaquero, libro vaquero. Y mis amigos me decían que sí, qué chiste me traía leer libros que no tenían monitos, me decían mis amigas, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí me interesó ya lo que era la literatura, pero no se dio hasta mucho después. ¿Y quién influyó en usted? ¿Sus papás le inculcaron eso? Mi mamá. Mi mamá escribía mucho, siempre muchas notas de lo que pasaba en el pueblo. Incluso soy la cronista del pueblo. ¿De dónde es usted? De Tony Chisonora. Ah, de la tierra de Alicia Encinas, la familia Encinas. Así es. Ay, Carmelita. Así es. Miren nada más. Y bueno, entonces usted poco a poco se dio cuenta y la vida la fue llevando. Sí. Llegué de casualidad, precisamente con uno de los fundadores, con Ernesto García, llegué de casualidad buscando que se publicara un libro de poesías de un poeta de mi pueblo. Bueno, que él se las regaló a mi mamá, así escritas en un cuaderno, y cuando mi mamá me dijo, tú lo vas a guardar, me lo dio, me puse a transcribirlas, no las había leído, y al estarlas transcribiendo dije, esto no puede quedarse escondido. No, pues ahí, sí, celosamente guardado. Ajá. Y como él había sido maestro, pues fui a la secretaría buscando la publicación de esas poesías, y al entrar en contacto con él, con Ernesto, me invita a un taller donde yo lo platico ahora. Y digo, si hubiera sabido quiénes eran las personas que estaban ahí, yo ni hubiera hablado, ¿no? De verdad, puro calibre, puro cuarto va. Sí, sí, pues estaba Margarita Oropesa. Uy, qué paz descanse, sí. Pues Laura Delia Quintero. Uy, buenísimo. Emilio Denite. Y esas dos primero que mencionó. Sí. A Margarita Oropesa la conocí porque tuve la oportunidad de trabajar en una obra que ella escribió que se llamó A pesar de la lluvia. E hicimos una obra de teatro. Y Delia Quintero la conocí actuando en esa obra, justo la hacía de mi mamá, porque en esa obra hablaba de tres generaciones. Y muy bien también. ¿Y quién más aparte de ellas dos mencionó? Sí, José Luis Barragán, estaban Esteban Domínguez, de los que recuerdo, ¿no? Que había otras personas más, pero pues los talleres así son. De repente alguien ya sale y para mí todos eran nuevos y difícilmente lo recuerdo, pero a raíz de ahí empecé a escribir ya en forma. Y ya no se perdía ningún taller. No, ya no. Ya aprendí mucho. Y a lo largo de todos estos años, Blanca, un libro, siempre he tenido dudas de quienes escriben. Un libro, cuando lo estén terminando, ¿ya están pensando en otro o a la par pueden escribir dos? Perdón por la pregunta. No, no, sí. Pues no sé si sea en todos, ¿no? Pero en mi caso, sí, se me viene una idea y escribo, ¿no? Algo ahí para que no se me olvide y iban quedando, iban quedando. Ideas. Ideas, ajá. Y de pronto ya, ajá, yo creo que voy a, ahorita traigo una idea que tengo meses con ella en la cabeza, pero no he tenido tiempo de sentarme, ¿no? Ok. Es algo que leí por ahí, es una investigación y dije, yo la voy a hacer a más profundidad para ponerme a escribir. Y yo creo que la mayoría sí lo hacemos. Y sí estamos escribiendo a veces al mismo tiempo una, dos novelas. ¿Y otras historias? Sí, sí, o un cuento. ¿Cuántas lleva usted ya escritas? Libros llevo, uy, creo que siete y tres infantiles. Ah, ok. También escribo cuentos para mí. Porque esa es otra. Una, saberse escritora o escritor, ¿no? En el caso de los hombres. Pero otra es el género que van a usar, ¿verdad? Y hay quienes son versátiles y de repente están hablando de algo infantil y luego se van a otro género y así están, ¿no? Sí, sí. En mi caso yo escribo más crónica. Como soy la cronista del pueblo y tengo mucha investigación, lo que fue la pandemia estuve escribiendo más crónica. Y como la crónica tiene que ser al 100% verdad, cuando ya vuelvo a querer escribir un cuento, pues me cuesta trabajo, ¿no? Pero pues ahí, ahí andamos. Ya lo creo. Pero qué cosas tan bonitas, porque también se va el tiempo muy rápido. Yo creo que dejar huella de esa manera es algo padrísimo, ¿no? No solo para uno, sino para la familia. Así es. Ahora bien, esta asociación de escritores surgió por la necesidad, lo vamos a conocer en el conversatorio, pues, de organizarse de alguna manera ustedes. Sí, lo que nos platican los compañeros, había la inquietud, ¿no? Y ya algunos de ellos habían estado en otra asociación anterior, que era la Sociedad General de Escritores de Sonora. Sogen la menciona, ¿no? Ah, sí. Creo que la fundó Gerardo Cornejo. Ah, sí. Entonces, pero llegó un momento en que se disipó y se quedaron ellos, pues, no ya. Muérfanos. Exacto. De alguna manera. Y ya empezaron a planear, a planear, no, pues hagamos una, ¿no? Y de esa forma surge Escritores de Sonora. Y estamos tomando este día nosotros porque el, la primera acta que existe en el archivo es la del día 9 de septiembre del 2004. ¿Qué hacen como asociación? Perdón que entré en materia, pero yo creo que es válido reconocerles el esfuerzo que hacen precisamente como asociación, como esa unión que tienen también, pero cómo es que se ayudan y cómo es que logran cosas por medio de ella, ¿no? Eh, fíjate que, que, que ese es un, es un punto muy importante porque nos cuestionan al respecto qué, qué, qué ventajas llevo yo de pertenecer a una asociación, pues es todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Mira, efectivamente, uno de los objetivos principales es precisamente apoyar, de alguna manera, vamos a decir, buscar que la creatividad del escritor sonorense, pues. No se quede en un cajón. Exactamente, es uno de los, de los objetivos, ¿no? De la asociación y el otro es precisamente promover el fomento a la lectura. Eh, y este, es, esto es, en las actividades que hacemos siempre van en base a ello. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos el Festival de la Palabra, eh, que también ya va en su, en su vigésima edición este año. Wow. Ya, el Festival de la Palabra la vamos a tener. O sea, desde que iniciaron. La última semana. Sí, pues, en septiembre, entonces, en el 2005 se da el primer, el primer festival. Eh, la vamos a tener la última semana de este mes de septiembre. También ya estamos con todo ahí, va a estar buenísimo. Ah, viene con tiempo ahí también para platicarnos de eso. Y son eventos gratuitos, ¿no? Entonces, tenemos el festival, es, como le digo, es la, la, el máximo evento anual. Pero también tenemos, eh, ya por tres años consecutivos, el concurso de novela breve, es un concurso nacional de novela breve, ESAC. Ok. Eh, y luego, pues, eh, hacemos cafés literarios, eh, en este año, eh, bueno, desde el año pasado nos propusimos hacerle una estatua a un, a un escritor, como fue Don Leo Sandoval. Y en el mes de mayo, el 28 de mayo, inauguramos la estatua. ¿Dónde está ubicada la estatua? Está exactamente a la entrada del, del Museo Regional de la Universidad de Sonora. Ah, ok. Eh, él fue el creador de ese museo, entonces, ahí, ahí está. Qué mejor, ¿no? Ajá, en ese espacio. Y fue una obra, eh, hecha por los escritores, totalmente, nos costó a los escritores de Sonora, y a los amigos, tenemos grandes amigos. ¿Aliados? Aliados, una asociación de, de pintores nos apoyaron mucho porque tuvimos una, una subasta de pinturas. Ok. Y eso fue un empujón muy grande para la cantidad de dinero que teníamos que recolectar, ¿no? Entonces, eh, realmente son los eventos que puede decir uno más grandes, pero tenemos también cada año la noche de las letras. Hacemos un libro en una noche. Ah, ¿a poco? Yo no sabía de eso. No, es maravilloso, el, el, ya vamos en el número nueve. Wow. En el número nueve. Es maravilloso esto porque nos reunimos los escritores y a partir de las ocho de la noche y a las seis, siete de la mañana ya tenemos el Domi. Ay, qué padre. ¿Qué hacen con esa producción, con ese libro ya hecho? Entonces, eh, los derechos de la primera edición son para ESAC, eh, es como somos una asociación, eh, sin fines de lucro, pues no tenemos manera de hacernos llegar recursos, claro, para, para los proyectos, entonces, eh, pues editamos algunos y los vendemos en los eventos que tenemos, de hecho hoy habrá mesa de libros también ahí. Perfecto. Eh, y es al costo generalmente porque, sobre todo, sí, recuperar, pero también recibimos donaciones, por ejemplo, eh, el 5 de agosto creo fue que presentamos un libro que fue Aventuras de Sudacas en España. Eh, el autor que fue Ernesto García Núñez nos, nos obsequió 100 libros para, para la asociación, entonces ahí los vendemos y, y eso es precisamente el tener un fondo para el festival. ¿Cómo es que se ayuda? Ajá, para el festival. Sí, porque sería muy suave que también saliera para sueldos y para todo eso, pero qué difícil, ¿verdad? O sea, eso las mueve y los mueve el amor por la escritura, ¿no? Así es, eh, no, no tenemos empleados, nosotros solos elaboramos todo y con el apoyo de instituciones como son el Instituto Sonorense de Cultura, el Colegio de Sonora, la Sociedad Sonorense de Historia, la universidad, entonces a ellos acudimos y hemos tenido muy buenas respuestas. ¿Qué le parece si platicamos después de la identificación, ahora sí, de lo que será el conversatorio del día de hoy? Usted como presidenta de escritores de Sonora Blanca López y detalles que nos, se nos estén escapando de esta asociación, ¿le parece? Claro que sí. Continuamos a las 12.12, estamos en Vidas Vecinas, en la recta final volvemos después de la identificación. Con Cintia del Villar. Radio Sonora, nuestra radio. ¿Cuánto cuestan estos tenis? Es que sí están caros. Obvio no los puedes pagar. A menos que me ayudes vendiendo esto. Así vas a tener todo lo que quieras. Y mucho más. A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, gracias, así estoy bien. Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Es que la neta de estos están más chidos y cuestan la mitad. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. Recortamos la mitad del presupuesto del Congreso del Estado y ese recurso lo convertimos en becas académicas para nuestra niñez y juventud. Tenemos el programa de becas más grande en la historia del Estado. En estos tres años entregamos más de 330 mil becas invirtiendo un total de 1,646 millones de pesos. El momento de Sonora es ahora. Tercer informe de gobierno. Alfonso Durazo. Y que traen a toda la familia que le guste el rap. Te presentamos Barra Libre. Barra Libre desde cabina. Llegamos con las dosis de la cultura. Esta es la metamorfosis. Desde las sierras hasta los valles. El desierto a las ciudades del Estado. Te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono. Sintoniza el programa. Te lo anuncio con el megáfono. Radio Sonora está en tus bafles. Así que no le bajes. Te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre todos los viernes a las seis de la tarde en nuestra radio. Ya trae ganas de bailar, ¿eh? Porque tú lo pediste. Jueves de Plaza está de regreso en tu colonia. Vámonos para la Copacabana. Hay que sacarle brillo a la pista. Con la buena música del Grupo Legionarios y la Orquesta Con K. Tenemos una cita el 19 de septiembre en punto de las 8 de la noche. Recuerde, Jueves de Plaza en la colonia Olivares en la famosísima Copacabana. ¡Lo esperamos! ¡Jueves de Plaza! ¡Vámonos! ¡Juga! No voy, voy a oler las botas. Oye, tengo que preenchar la camisola. ¡Báilalo! Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx Vidas Vecinas con Cintia del Villar. 12 horas 14 minutos avanzamos. Estamos en Vidas Vecinas. Nos encontramos platicando con nuestra invitada, Presidenta de Escritores de Sonora, Asociación Civil Blanca López. Hablando del vigésimo aniversario ya, 2004-2024 de esta Asociación de Escritores de Sonora. Y, bueno, nos ha empezado a platicar del conversatorio que se llevará a cabo el día de hoy. Hablando de, en ese conversatorio, del origen de la, de SAC, que es esta Asociación de Escritores de Sonora por miembros fundadores en voz de ellos. Que si bien es cierto, Blanca, nuestra invitada, lleva ya 19 años ahí. Hay uno que anduvo volando, que fue el primerito. Y, a ver, entonces, retomemos, recapitulemos, Blanca, a qué hora, dónde y quiénes vendrán. Bien, el día de hoy a las 7 de la tarde en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora. Hay quienes me dijeron, está un poco difícil por ahí por las obras, pero se puede llegar muy bien. Ah, no, hombre, pues si nosotros lo tenemos todos los días y está complicadito, pero es cuestión de con tiempo, ¿verdad? Organizarnos. Efectivamente, el programa es sencillo, pero muy significativo. Por el hecho de que, de escuchar de... El conversatorio da la oportunidad de que entre ellos mismos dialoguen a la vez que con los asistentes. Pero cuando uno empieza a hablar, los recuerdos vienen a la mente del compañero que está a un lado. Creo yo que va a ser algo muy interesante que escuchar qué vivieron, qué sintieron. También, antes de iniciar, va a haber una interpretación al piano por una compañera escritora, Irene Murillo, que no solo escribe, escribe lindos cuentos para niños, es poeta, escribe música, sí, 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 pinta y bueno, y toca el piano y va a participar ella. Y después iniciamos ya con el programa, más bien con el conversatorio. Se les entregará la presea de SAC a cada uno de los fundadores. Como un reconocimiento. Como un reconocimiento. Y también ahí se hará el reconocimiento que año con año hace SAC a un escritor sonorense. Y en este caso es a Emilio Robles. Emilio Robles. Sí, él va a recibir esa presea como el escritor homenajeado de este año. ¿Cómo decidieron que fuera él, Blanca? Todo es por asamblea y mediante propuestas. O sea, se les convoca a proponer a un integrante y pues llegan, por supuesto, respaldados con una semblanza. Se toma en cuenta, sí, su producción literaria, pero también el aporte que ha tenido o que ha hecho él para la asociación. Y en este año, pues, se eligió a Emilio Robles. Ya ve que con lo de la pandemia nos quedamos todos con lo del Zoom y todo eso. ¿Será vía Zoom también? No. No podemos ver. Tenemos que venir. Hay que venir. Hay que ir. Vale, hay que ir. Lo transmitirá a través de su página el Colegio de Sonora. Muy bien. Para los que no puedan ir, pero pues sí. A mí me encanta que vayan porque es un gusto ver las caras sonrientes como si abrazan los compañeros. No, y la interacción. Claro, por supuesto. Sí, claro que sí. Entonces, eso no lo quita nadie. Y yo siempre les digo, no dejen de ir porque es el momento de abrazarnos, de vernos. Claro, el contacto siempre es importante. De platicar en corto, así es. Blanca, ¿ahí van a ofertar libros? Me imagino. Así, mira, el otro punto viene siendo una medalla que se le va a entregar a don Carlos Moncada, que también es socio de nuestra asociación, precisamente por ser el decano de los escritores en el estado de Sonora. Sí, todo Navidad. Y ahí vamos a culminar y vamos a pasar pues a un brindis que precisamente lo otorga la empresa Martín Rea. Ajá. Y eso sería prácticamente el programa. Y sí, habrá una mesa con libros, como le dije, que son libros que los mismos escritores nos han donado a la asociación para vendernos y para apoyarnos sobre todo en ese evento que va a estar así como lo es, porque este primer año es el Festival Nacional de la Palabra, que es el encuentro, el eslogan que tenemos es un encuentro de los que escriben con los que leen. Entonces, quienes, por ejemplo, quienes asistan hoy al evento de esta tarde, sí, ahí vamos a estar la mayoría de los escritores, entonces, si nos apoyan adquiriendo un libro, se pueden llevar la firma del autor y hasta la foto. Qué mejor, en un solo lugar, por supuesto. Qué maravilla. Blanca, ¿cómo ves a las nuevas generaciones que están iniciando precisamente con el propósito de escribir y los ven, evidentemente, ustedes como una inspiración, pero ustedes, ¿cómo los ven a ellos? Mira, uno de los objetivos que nos hemos propuesto en ESAC es que queremos que se acerquen los jóvenes también a la asociación porque, pues, ya los fundadores, ya somos personas adultos mayores. Quieren ir viendo a quién le van a entregar esta fecha en un futuro. Exactamente, y se están acercando y están entrando, ¿verdad? Entonces, pues, yo veo mucha producción, mucho poeta, mucho narrador, incluso en la asociación de cronistas hay, recuerdo que cuando entró un joven, era el más, el cronista más joven, 21 años. Entonces, digo, es una chulada ver que los jóvenes estén desde esa edad. Te imaginas si uno empieza o empecemos a decir de algunas décadas a escribir, te imaginas los que están iniciando, ¿no? Entonces, realmente, yo veo muy buenos. Pero, ¿sabe qué? Sí. Perdón que le interrumpa, Blanca, pero eso denota que es parte de lo que ustedes están cosechando. De alguna manera, ustedes, su chamba, lo que han hecho, no importa qué edad empezaron, han logrado que nuevas generaciones más temprana edad se estén acercando. Es parte del resultado de ustedes. Y que se den a conocer porque siempre les comento que hay muchos escritores jóvenes, pero pues ahí están, están, pero no sabemos dónde. En el anonimato. Exactamente. Entonces, acá, a través de la asociación de la asistencia a los eventos que tenemos, empiezan a relacionarse, se empieza a hablar de ellos y van, pues van creciendo en todos los sentidos. Antes como antes, ahora como ahora, Blanca, porque igual pasan todos los rubros, igual pasó en su momento con quienes hacen teatro, igual pasó en su momento con quienes están en las artes visuales. Entonces, como que, qué padre que se están organizando, qué padre que tienen sus puntos, su comunidad de, ¿no? Y donde todo se entrelaza al final del día, ¿no? Sí, nos apoyamos, el objetivo es ese, porque de pronto alguien dice, es que yo tengo un libro, quiero que me ayuden a revisarlo, pues un taller, ¿no? Un tallercito entre nosotros y todos a la vez nos retroalimentamos al escuchar, a mí me está pasando lo mismo y qué bueno que estoy viendo que está iniciando de esta forma, si puedo. Entonces, todo nos sirve, pues todo nos sirve. Y de alguna manera se convierten en facilitadores, porque el camino que ustedes ya recurrieron donde, recorrieron donde, a lo mejor alguien esté estancado, pues les dicen por dónde. Qué bonita labor eso de la estatua, me quedó un poco fija y me quedé pensando en Margarita Oropés y me quedé pensando en don Carlos Moncada y me quedé pensando en muchos que conozco y que han pasado y que han dedicado su vida entera a escribir y que qué bonita labor que ustedes los están reconociendo, pero qué padre sería también que se pudiera hacer a grandes figuras. Vaya, tenemos cerca a Abigail aquí, ¿no? Pero cuántos, muchos más merecieran un lugar, un espacio, ¿no? Así es, hay proyectos, pero todavía no los puedo dar a conocer, pero hay proyectos para seguir haciendo eso mismo con algunas figuras pues de las letras aquí en Sonora, entonces ya empezamos. Eso es importante. Y vamos para adelante, sí. Qué padre, no, pues qué bonito y felicidades, son los primeros 20, esperemos que de toda una vida que siga adelante y que sigan las nuevas generaciones, por supuesto, las próximas manteniendo lo que es la intención final de esta asociación importante que tienen de escritores en Sonora Blanca y no sé si quiera comentar algo más al respecto del evento del día de hoy o en cuanto a horarios, ustedes, ¿cómo, dónde los podemos encontrar ahí mismo? Pues sí, les repito, ¿verdad? La hora a las 7, el lugar, el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora hoy y pues a nosotros tenemos página en Facebook, ahí contestamos, incluso estamos haciendo circular este tríptico que puedes ver aquí, donde aquí dice cómo nos contactan y hacemos la invitación a todo aquel escritor que quiera formar parte de esta asociación adelante, que vaya hoy al evento para que nos conozca, que se acerque y pues a lo mejor le gusta el ambiente y ya deciden por una parte. Para permanecer o pertenecer más bien a la asociación deben haber escrito algo ya. Sí. Sí. Sí, podemos decir que prácticamente son dos requisitos nada más. Uno es ser propuesto por un socio activo y el otro es tener mínimo una obra pública. Pues es todo. Y tenemos pues un muy buen reglamento tan bueno que trabajamos nuevamente con los estatutos este año y no fue mucho lo que modificamos. Eso quiere decir que estuvo muy bien pensado desde el principio. Claro. Y pues que se acerquen a nosotros y esperamos que formen parte de la asociación. Blanca, como siempre agradecidos con su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sonora. Por la invitación. Y estaremos pendientes de lo que sucede el día de hoy que será un día importante indudablemente. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta aquí llego yo con mi participación agradeciendo la producción a Enrique López en Operación Técnica Raúl Jiménez y a Ron Dávila. Recuerden que el programa de Ron es hoy a las cuatro de la tarde en su programa Rocola. Ahí pueden escuchar muy buena música y luego si está Ron ahí al pendiente olvídese, es garantía segura. En redes sociales le agradecemos a Michelle Villarreal y a Cachi Asiqueiros su presencia con nosotros. Los dejamos con nuestro invitado en la música Joaquín Sabina y el tema es y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 12 y las 3.